En estos momentos, prepárate a escuchar los remixes más bailables de Music World. Un nuevo estilo en grabación. Le voy a presentar un tema muy especial, su nombre es de canela, sé que le va a gustar, es para que lo docen y lo docen ya, para que nunca parezca bailar. Música Te deja de canela, te quita la pena, te quita el dolor, tiene bien calentito, te basta la pena, te da mal amor. Música Te deja de canela, te quita la pena, te quita el dolor, tiene bien calentito, te quita el dolor. Música Música Te deja de canela, te quita la pena, te quita el dolor, tiene bien calentito, te basta la pena, te da mal amor. Música A mi me gustó, lo probaron en esta boca y en que así se convirtió, lo tomo en la mañana, caliente y colinó, y así verás que pronto comienza el vacío. Música Música Música